La policía de Nueva York respondió este martes a un incidente en el que un hombre arrolló y mató a seis ciclistas e hirió a 15 más mientras huía de las autoridades luego de un confuso tiroteo. El FBI se suma a las investigaciones y está tratando el incidente como un posible acto terrorista. El presunto atacante está bajo custodia de las autoridades luego de recibir varios disparos al amenazar a agentes de la policía con un arma de fuego.